La verdad es que yo no entiendo Por qué sigues fingiendo Que aún me estás queriendo Y yo sigo insistiendo La verdad es que yo no entiendo Por qué sigues fingiendo Que aún me estás queriendo Y yo sigo insistiendo Sé que no sientes nada por mí Pero sigo detrás de ti Tratando de hacerte feliz Sé que no sientes nada por mí Pero sigo detrás de ti Tratando de hacerte feliz Pero no lo consigo La verdad es que yo no entiendo Por qué sigues fingiendo Que aún me estás queriendo Y yo sigo insistiendo La verdad es que yo no entiendo Por qué sigues fingiendo Que aún me estás queriendo Y yo sigo insistiendo Yo Yo Changer Spanish version SS sensation Chari Music 1502 Studio G Tony La nota musical La nota musical Mami Yo es pa' ti Lo estamos haciendo Que Se está acabando esto Y si Saber por qué Dime tú Soy yo O tú eres la que ha cambiado En esta relación Déjame saber Por qué me tienes Un poco confundido La nota musical G Tony